¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Después de cinco días que la Alcaldía Municipal de Mexicanos, junto al personal del Ministerio de Obras Públicas, realizará una mega jornada de limpieza, el problema de la basura persiste en diferentes zonas del municipio. Promontorios de desechos se observan en las afueras de calles principales y colonias donde el mal olor incomoda a la población. Comerciantes que se ubican a las orillas de las calles son de los más afectados y piden a las autoridades municipales solventar de raíz la situación y no hacerlo solo con fines de propaganda. Un grave incendio al interior del mercado regional de la ciudad de Usulután dejó 35 negocios totalmente consumidos y 20 más con daños parciales. El Cuerpo de Bomberos y otras instituciones trabajaron durante aproximadamente dos horas para poder extinguir las llamas por completo. Se presume que el siniestro se originó aproximadamente a las 11 de la noche del miércoles. Las autoridades aún realizan inspecciones en la zona para encontrar el origen del mismo. El ministro de Salud, Francisco Alaví, señaló que el aumento de casos de COVID-19 continuará, pero espera que no sea por largo tiempo. El aumento de contagios del virus inició desde principio de junio y ha alcanzado los 198 contagios diarios el pasado 15 de junio. Según la actualización, el 10 de junio pasado se confirmaron 186 casos de COVID-19 y al día siguiente se detectaron otros 190. El 12 de junio se registraron 186 nuevos contagios. El 13 de junio se reportaron 189. El 14 fueron 196. Y el miércoles se confirmaron 198. De esta forma, entre el 10 y el 14 de junio se sumaron 1,145 nuevos pacientes a las estadísticas. El movimiento político Rebelión Verde El Salvador hizo un llamado este jueves al presidente Nayib Bukele para que el sector privado sea excluido como ente rector en la propuesta de la Ley General de Aguas que presentará a la Asamblea Legislativa en los próximos días. La organización asegura que la participación de sectores organizados es necesaria para garantizar que la ley cuente con los cinco puntos no negociables que diferentes movimientos han señalado. Un ente rector público, bien común de uso público, enfoque de cuentas, enfoque de derechos humanos y un régimen tarifario justo son los cinco puntos en los que coinciden la mayoría de organizaciones y piden que sean tomados en cuenta en la nueva discusión de la ley. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.